La última vez que estuve en la universidad, pues no fue hace mucho, fue el 20 de septiembre de este año, atendiendo la convocatoria de la AEU y de la USAC, para la manifestación que salió de aquí de la USAC hacia la plaza. Pues con mucho gusto, yo los acompaño en la protesta, pero también los acompaño en la propuesta, como sucede el día de hoy. Bueno, he tenido la oportunidad de ser parte de la Mesa Técnica de Patrimonio Moderno Edificado desde hace algunos años. Presentamos un expediente hace más o menos unos cuatro o cinco años en el Ministerio de Cultura y en el año 2014 se declara Patrimonio Cultural de la Nación, el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. Por otro lado, pues a manera de interés y de inquietud, pues tuve acceso a la Biblioteca Personal de Carlos Mérida, que está aquí en Guatemala y a continuación pues les voy a presentar un análisis muy general de esa biblioteca y de un análisis también general de la integración plástica del Maestro Carlos Mérida. Pues es importante aclarar de que solo hice una, es una muestra nada más de su biblioteca, que son cientos de ejemplares, entonces yo tomé una muestra al azar muy pequeña, pero que nos da una idea de su calidad en su formación y además hago solo una revisión general de esos textos, más o menos yo consulté unos rápidamente unos 25 o 30 libros, no recuerdo. Bueno, la primera etapa formativa de Mérida se realiza aquí en Guatemala, con estudios de arte, con los artistas Mariano González, Santiago Vilchi, pero también con música. Es el caso de Jesús Castillo y Miguel Espinosa. A continuación vienen los libros que les comento que son de la, pertenecientes a su biblioteca. Algunos, muchos están en francés, otros en inglés. Este verb trata sobre la relación entre Picasso y Sabartes. La imagen, Sabartes, que como ustedes saben, vivió aquí en Guatemala y influyó mucho en Mérida y Carlos Valentí para viajar a París y estudiar la pintura de vanguardia de aquellos tiempos. Bueno, Sabartes en Guatemala, esto es en Quetzaltenango, siempre de izquierda a derecha, Sabartes, Mérida, Garavito y Barrientos, 1914. La segunda etapa formativa de Mérida se da en París, 1912-1914. Como les digo, movido por Sabartes, Mérida viaja junto a Valentí y conocen a, y tratan a Van Dongen, Anglada Camaraza, Modigliani y Mondrián. Además, conocen a Picasso. También es importante aclarar que la obra de Picasso, Mérida la conoce aquí en Guatemala, porque Sabartes trae obras del periodo azul de Picasso y les llega a conocer Mérida y otros artistas. Este es otro de sus libros, es sobre el teórico y pintor Zenino, perdón, Zenino, Zenini. El libro del arte y un tratado de la pintura, París, 1911. Está firmado por Carlos Mérida en 1914. Este es considerado el primer tratado moderno de pintura y revaloriza el dibujo y la pintura de Giotto. La tercera etapa formativa se da aquí en Guatemala nuevamente, porque regresa, luego Nueva York y posteriormente México, 1914-1926. En Guatemala promueve el movimiento artístico a favor de lo indígena con Rafael Gela Gunter. En Nueva York conoce al poeta Juan José Tablada. Y en México colabora con Diego Rivera en el mural del Anfiteatro Bolívar, así como el ministro de Cultura mexicano, José Vasconcelos, lo comisiona para los murales de la Biblioteca Infantil. La cuarta etapa formativa se da en París, 1927-1928. Recibe la influencia surrealista, conoce a sus compatriotas Luis Cardoza y Aragón, así como otros artistas, entre otros, Clé y Miró. Otro de sus libros, Matilda Gilka, Estética de las Proporciones y la Naturaleza en las Artes. París, 1927. Expone que no existe separación absoluta entre arte y ciencia. La siguiente imagen, Mérida y Cardoza en París, 1927. Para este año coinciden en París, no solamente Mérida y Luis Cardoza de Aragón, también Miguel Ángel Asturias y Enrique Gómez Carrillo, que fallece precisamente en ese año. A la derecha la imagen, el retrato de Luis Cardoza de Aragón, realizado por Carlos Mérida. Cardoza escribe sobre Mérida, empieza a escribir en 1926 y en Lima en 1928 le propone a Mérida que sería muy benéfico que abandone su fase decorativa. No solamente de su arte en particular, sino que del arte latinoamericano en general y que él es el mejor guía en el continente para realizar dicha tarea. La parte superior nuevamente, Cardoza y Carlos Mérida. Estos son otros de los libros. Obviamente había un intercambio bibliográfico y de amistad entre Carlos Mérida y Luis Cardoza de Aragón a la Ida Fopa, porque eran todos residentes en México. Este es uno de los libros de Luis Cardoza de Aragón. Maestro, con prólogo de Ramón Gómez de la Serna. Está editado en Excélsior, París, 1926. Hay una dedicatoria para Carlos Mérida. A Carlos Mérida, con un abrazo maestrómico. Luis Cardoza de Aragón, París, 1926. Nuevamente, Luis Cardoza, esta vez con Jacobo Arbenz. Otro de sus libros, Poesía, Letras de México, 1948. Con una dedicatoria para Dalila y Carlos. Bueno, esto es un listado de los escritores y artistas que colaboraron con el Cuerpo Diplomático en la Revolución Guatemalteca. Vean ustedes, está Virgilio Rodríguez, Flavio Herrera, Miguel Ángel Asturias, San Mayo, Chinchilla, Alfredo Galvez Suárez, Luis Cardoza de Aragón, Enrique Muñoz Miani, Jorge Luis Arriola y también Carlos Mérida. Carlos Mérida colabora como agregado cultural en la Embajada de Guatemala en Italia en 1950. Bueno, esto es precisamente en Italia, cuando está Mérida como agregado cultural. Una de sus primeras acciones es no solamente visitar la Capilla Sixtina, sino que estudiar la Capilla Sixtina a través de esta publicación. Mari Pitaluya, la Capilla Sixtina, 1950. Otro de los libros y otro de los sitios que a Carlos Mérida le interesan visitar y realizar viajes es precisamente aquí, en Ravenna. Mérida busca Ravenna porque le interesa conocer de primera mano los murales en mosaico bizantinos en esa ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la publicación aparece un mapa donde él marca los sitios que a él le interesan, como el Baptisterio Neoniano y Ariano y Palacios de San Apurinario del Nuevo, así como la Catedral. Bueno, Mérida tenía mucho interés por colaborar con arquitectos, no solamente mexicanos, sino guatemaltecos. En la imagen de la izquierda, siempre de la izquierda a la derecha, Resinos, Mérida, Montes. Y en la parte derecha, los sacerdotes danzantes del Banco de Guatemala. Para Mérida, hace mucho énfasis y mucho interés en la escala y el ritmo, en temas de integración plástica. Es la obra de Mérida en el Ix, mosaico veneciano, abstracto geométrico con insinuaciones figurativas, un espejo de agua, la parte posterior abstracto geométrico, que está diseñada la parte posterior para un espacio cultural. De hecho, todos los edificios fueron diseñados para usos mixtos, planta baja, espacios culturales, y el resto, oficinas administrativas. Otra de las obras de Carlos Mérida, en colaboración con Pelayo de Arena, el antiguo edificio del Bambi, con la técnica de fundición in situ, a diferencia de los murales del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala, elaborados por otros artistas guatemaltecos igual de brillantes. En este caso, lo que hace Mérida es integrar el color en el concreto. También existen diferentes planos. Siempre estilo abstracto geométrico. Bueno, los murales del Crédito Hipotecario Nacional y del Banco de Guatemala son, a mi criterio, los de mayor relevancia, no solamente en el país, sino que tanto en México como en Estados Unidos. Luego veremos por qué. Colaboración entre Mérida y los arquitectos mexicanos. Martínez de Hoyo, Pani del Moral, Ramírez Vásquez, Ortega, Carral, entre otros. A la derecha, el multifamiliar Juárez, una de las mayores obras de Carlos Mérida, en colaboración de un arquitecto mexicano, que desafortunadamente quedó destruido con los terremotos de 1985. Mérida y la integración plástica, según Roberto Cabrera. En la imagen de la izquierda, Marco Quiroa, Mérida, Roberto Cabrera, Rojas, del movimiento y grupo Vértebra. Según Cabrera, Mérida tenía mucha facilidad y condiciones hacia el muralismo, porque su arte es plano y sin volúmenes sensuales, y eso permite y da un acceso inmediato al muro. El concepto de integración plástica para Mérida, como les digo, resalta mucho el tema de la escala y del ritmo. Mural es en mosaico veneciano en la Municipalidad de Guatemala. A la izquierda aparece Mérida en el mural. Este es otro de los libros de Carlos Mérida, es un libro de Alaide Fopa, La poesía de Miguel Ángel, editado por Ecuador, y el Instituto Italiano de Cultura, México, 1965. Y aparece una dedicatoria también, para Carlos Mérida, esta aproximación a la poesía de Miguel Ángel, con la admiración y el cariño de Alaide, México, junio de 1966. En la imagen de la derecha, Mérida y Alaide Fopa, junto a otros mexicanos. Ida Gramco, poesía y teatro, ediciones Aguilar, impreso a España. Otra dedicatoria, a Carlos Mérida, con gran admiración y cariño de Ida Gramco, Caracas, abril de 1956. Mérida tiene varias visitas en Venezuela, 1954, 1955, en exposiciones de arte. Mérida, con Carlos Raúl Villanueva, ustedes saben, es el creador de las UCB, Universidad Central de Venezuela, una obra modernista, con colaboración de geniales artistas, a nivel mundial. A la izquierda, Mérida, Carlos Raúl Villanueva, Wilfredo Lama, a la derecha, parte superior, los platillos de Calder, en el aula magna de la UCB. Abajo, una obra de Frank Leyer, Favismo, y al fondo, una obra abstracta geométrica. Esta universidad es predominantemente abstracta geométrica. Curiosamente, pues, no tuvo participación Carlos Mérida en dicho recinto. Mérida, con arquitectos, Walter Gropius y Max Zeto, en México, 1952. Gropius es el fundador de la famosa escuela Bad House. Zeto, frecuentó a Frank Lloyd Wright, y trabajó con Richard Neutra, también con José Villanueva García, y Luis Barragán. A la izquierda, Mérida, Gropius, y Zeto. Murales en la sección áurea. Bueno, todas las obras murales de abstracción geométrica, tienen un fundamento en la sección áurea. Mérida trazando murales en el multifamiliar Juárez, en México, otro de sus libros, Picasso, París, 1922, de Maurice Reynald. A la derecha, un retrato de Reynald, hecho por Picasso, y a la izquierda, un autorretrato. La pintura moderna, de Le Corbusier, escrito en 1925, París. Y abajo, una obra de Le Corbusier, en Argentina, declarado esa obra, patrimonio también de la humanidad. Dice Alberto Zamudio, un autor mexicano, así como Margarita Nelken, que Carlos Mérida tiene mucha influencia de Le Corbusier. Otro de sus libros, J. Hambridge, Simetría Dinámica en la Composición, Nueva York, 1926, con una dedicatoria a Carlos Mérida, J. Hambridge, Nueva York, 23 de marzo, 1930. Esta publicación, trata sobre el estudio del arte clásico, por medio de la aritmética y la geometría. Un mural abstracto geométrico, también otros de sus libros, obligados, casi que de cabeceras, el Popol Vuh, en dicho texto, él marca, diferentes partes o pasajes del Popol Vuh, que le sirven para diferentes creaciones, como Estampas del Popol Vuh, o Canto al Libro Sagrado. Murales en cobre esmaltado, esto es en el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, y el Banco de Guatemala. Un proyecto mural con Candela, Bar Eco, esto está perdido, de México DF. Murales en Tlatelolco, México, en Antropología e Historia, de siempre en México. Este es un telón del cine Manácar, que ya no existe, este es un hecho en marco, madera desplegable, abstracto geométrico, a la derecha, gente de línea, restaurando dicho mural. Y este mural se traslada a la Torre Manácar, de Teodoro González de León, en la Ciudad de México, actualmente. Un espejo de agua, en el vestíbulo. La propuesta de diseño, un edificio de más de 30 niveles. Actualmente en construcción. Mural de mosaico vidriado, en San Antonio, Texas. Ahí aparece Mérida. Es la propuesta de revitalización de dicho mural, siempre en San Antonio, Texas. Esta es la obra ya ejecutada, conservando el mural, siempre abstracto geométrico. Bueno, el proyecto, el centro cívico de la Ciudad de Guatemala, la propuesta original. Y más que la propuesta original, yo creo que lo que quiero resaltar es una propuesta, lo que nosotros debiéramos de estar empujando, promoviendo, y proponiendo sobre todo, ¿verdad? Que es lo que, una segunda fase, una segunda fase de centro cívico de la Ciudad de Guatemala, una propuesta de revitalización. Tomando de base esto, bueno, trabajar una plaza frente a la Municipalidad de Guatemala, tener sótanos de parqueos, en dicha plaza, dejar tal vez el primer sótano con un fin cultural, trabajar otra plaza entre el Ix y la Municipalidad de Guatemala, para integrar estos dos edificios, tener nuevamente un mínimo de tres sótanos para parqueos, y probablemente el primer sótano para un espacio cultural. Terminar el edificio o torre 2 del Banco de Guatemala, que ya tiene los cimientos y los arranques de muro. Hay una propuesta del maestro Roberto González Goyri, y otra de Vázquez, para los murales de esa torre 2. Están los murales de Efraín Recinos, que están pendientes de trabajar en la Corte Suprema de Justicia. Y, bueno, continuar el eje peatonal de la Sexta Avenida para enterrarlo al Centro Cívico y trabajar un corredor peatonal del Centro Cívico, por lo menos a la 18 calle y de la Novena Avenida a la Plaza Barrios. Obviamente, también hay que hacer trabajo de restauración en los murales, especialmente en el Ix, en el interior del Banco de Guatemala, que han sido dañados especialmente por sismos. Pero en el caso del Ix, perdón, hay decolaración a causa del soleamiento porque está orientado hacia el poniente. Bueno, esto es un análisis de la obra de Mary en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. Él realizó cinco propuestas de las cuales se ejecutaron cuatro en la Municipalidad, en el Ix, en el Banco de Guatemala y en el Crédito. En el caso del Ix, hay una propuesta de él realizada para el auditorio, que es, él la diseñó, pero que desafortunadamente se perdió. Y es el caso de un canto lírico al quetzal. Esa es su propuesta para el auditorio del Ix. Entonces, se perdió ese diseño y se le encargó al maestro Roberto González una segunda propuesta que está y que se podría ejecutar, ¿verdad? Para el caso del auditorio del Ix. En el caso del Banco de Guatemala, pues, es con la técnica de Champlevé, es pintura translúcida, trabajada en colaboración con los laboratorios Pesaro en Italia. Este es un análisis de los conjuntos más sobresalientes del continente americano, donde se realiza integración plástica en arquitectura. Es un análisis desde la integración plástica, no desde lo urbano. Ya me han llamado la atención qué tiene que ver la UNAM y la UCB con un corazón de ciudad, pues, no tienen absolutamente nada que ver desde lo urbano, pero sí tienen mucho que ver desde la integración plástica en la arquitectura y son los tres ejemplos más sobresalientes. En el caso de la UCB, una propuesta de Carlos Raúl Villanueva con una convocatoria de más de 25 artistas de vanguardia con un estilo predominantemente abstracto, geométrico. En el caso de la UNAM, una integración plástica predominantemente figurativa. Por cierto, Mérida tenía una invitación de parte de PANI para realizar murales en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Tenía dos propuestas, pero por diferencias con uno de los artistas mexicanos, Orozco, él se manifestó en desacuerdo en que obras de creación abstracto, geométrico, se realizaran en la UNAM. Además, en el gobierno de aquel entonces se acabaron los recursos para el financiamiento de dicha ciudad universitaria. Pues en el caso de Guatemala, pues tenemos el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala que con estilo abstracto, geométrico, pero también figurativo, ¿verdad? O sea, es una combinación. Y tenemos también el caso del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que aquí no podemos hablar de una colaboración de artistas y arquitectos, porque su creador es prácticamente uno, pero sí podemos hablar de una obra expresionista, escultura, objeto arquitectónico, objeto concreto sensible, materializado en esculturas, pinturas y una síntesis de las artes, ¿verdad? Obra, como ustedes saben, de Efraín Resinos. Esto es una propuesta de criterio de valor único excepcional, una propuesta para UNESCO, donde se resalta que la obra de Mérida en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala constituye un ejemplo excepcional del arte moderno americano, sustentado e inspirado en la cultura viva de los mayas guatemaltecos. Existen, obviamente, otros valores. No solamente de artistas, sino de arquitectos en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. Esta es solo una, un valor excepcional, pero hay otros, hay otros más. Y esta es simplemente una propuesta de Proyecto Nación y una visión de Política Pública Nacional de integrar y eficientar los ministerios de Cultura, Ambiente y Turismo en un solo ministerio y hacer del patrimonio cultural y natural de este país no solamente la principal fuente de identidad, sino la principal fuente de ingresos de nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Julio Mariano Sánchez. Gracias.